En pleno día del abuelo, los nietos de Raúl Arroyo lo despidieron públicamente durante una reunión familiar, con la intención de soltar el dolor que tienen desde que su amigo los dejó esperando su regreso a casa. Raúl Arroyo trabajó durante 28 años en la empresa Vitromex como empleado de confianza y fue uno de los pacientes que más tiempo luchó en el área de COVID del Seguro en Saltillo, 21 días en total. Sus orígenes eran humildes y aunque no alcanzó altos grados de estudios, logró conformar una familia de cuatro hijos a los que nunca les faltó nada debido al empeño de su padre, quien antes de emplearse en Vitromex trabajó en las ladrilleras de la ciudad. Entre los gustos de Raúl estaba la comida mexicana y los animales, pues siempre soñó con tener un rancho y ahí retirarse con su esposa para tener algunos animales, aunque le faltó tiempo para cumplir ese sueño. Con su esposa María Patricia Hernández estuvo casado durante 34 años y justamente el día que lo sepultaron iba a cumplir los 35 años juntos, aunque la pandemia terminó por quitarles la oportunidad de festejar ese aniversario. Para mí se me vino a la mente que ese día que Dios me lo dio como esposo, ese día se lo entregué. Se lo entregué porque pues así fue. Así fue. Yo tenía otras ideas para ese aniversario, verdad, que nunca pensábamos que nos fuera a pasar esto, pero fue una despedida muy triste. Que íbamos a hacer una cenita familiar para celebrar ese aniversario de 35 años. Para Raúl, sus nietos fueron el renacimiento de su vida y con quienes vivió las mejores experiencias durante los últimos años. Desafortunadamente, la familia no tuvo oportunidad de despedirse porque la repentina debilidad de la salud de Raúl lo sorprendió. Fue muy triste porque lo intentamos y no lo volví a ver. No lo volví a ver. Por eso. Días antes de que sufriera el contagio, su hija Patricia Arroyo recuerda que estuvo disfrutando a sus nietos, haciéndoles bromas, contándoles historias. Yo volteé y los vi, que estaban todos riéndose y yo le dije a Dios, tengo todo. Yo sentía que lo tenía todo. Ahora siento que me falta mucho. Me falta todo. La familia de este esposo y padre ejemplar, igual que otras familias de víctimas fatales de la pandemia, están sufriendo el duelo no vivido, crisis de ansiedad y depresión. Incluso, la viuda de Raúl tiene que tomar medicamento antidepresivo para controlarse tras el fallecimiento de su compañero. Lo detuve, le di su bendición. Le dije que lo quería mucho, que lo quería mucho. Y solo volteó su mirada y no me dijo nada. Él sabía que si decía algo se iba a quebrar. Voltea con mi mamá y con la mano le dice adiós. Nada. Ya cuando lo ingresan, que me traen su ropa, me dice la enfermera. Les manda decir que los ama. ¿Quiere usted rendirle un homenaje en Tele Saltillo y Zócalo a su ser querido? Contácteme en el teléfono 844-419-2805 con Rosalío González. Con imágenes de Gerson Cardoso, edición Ricardo Valdés, Rosalío González. Gracias. Gracias.